La Asociación de Agricultores del Valle de Colchagua inaugura una oficina comercial en Santa Cruz. Se trata de la Red del Vino Sociedad Anónima, empresa formada en el año 2004 por 19 pequeños productores de uva vinífera que se agruparon con el propósito de incorporar la agricultura familiar campesina al desarrollo sostenido que ha experimentado el Valle de Colchagua en los últimos años. La Red del Vino está ubicada en Avenida Diego Portales 957 Santa Cruz y es en este lugar donde sus asociados e invitados especiales de COPEVAL, CORFO, PRO Chile y dos de sus más importantes clientes se reunieron para inaugurar este espacio que se transformará en oficina, sala de reuniones y punto de venta de vinos. Podríamos decir que esta agrupación es la única en la región de O'Higgins que está incorporada a un nuevo modelo de negocios denominado Offer Trade o Comercio Justo, metodología de trabajo que le permite a los productores recibir más dinero por la uva, fortaleciendo a la vez la organización. Después de formalizarnos en el año 2004, nos dimos el esfuerzo en comprender lo que era el trabajo con el Comercio Justo y empezamos a buscar información hasta que al final de cuentas del año 2008, con la ayuda de la empresa San Nicolás Wines, tuvimos un proyecto en el que después de un proceso de tres años logramos la primera certificación para una empresa asociativa campesina en el Valle de Colchagua como Fluffer Trade. Esto es una certificación en la que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por el precio del producto, en este caso vino, pensando en que con ese valor agregado que él le da a ese producto, ayuda a pequeños productores a mejorar su estilo de vida, ayudándole en el tema de salud, vivienda o educación. Asimismo, apoya a la empresa que tiene estos productores para que esta empresa ayude a potenciar su negocio, generando nuevas oportunidades y ayudando a sus socios. Cabernet Sauvignon, Carmener, Syrah, Merlot, Carinan, Petit Verdot, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillon son las variedades de tintos y blancos que sigilosamente son cuidadas para cumplir con los estándares y normativas de producción exigidas por los países de destino y, por supuesto, Chile. Mira, este año, el 2013, es la tercera vendimia que les compramos, que compramos uva, compramos, todos los años hemos ido aumentando la cantidad de uva comprada, sobre todo compramos Cabernet y Carmener y les compramos a ocho agricultores de esta red del vino. Estamos satisfeitos, estamos contentos, estamos contentos, ya te digo, y por eso, porque estamos contentos con la calidad de la uva, que es lo principal que a nosotros nos interesa, también estamos contentos con el trato y con el negocio que tenemos con ellos. Estamos muy contentos en comprar la uva a pequeños agricultores, ya que con su esfuerzo y su trabajo día a día, logran hacer que el producto que se cosechan de sus viñas sea muy apto para nuestros vinos. Estamos todos trabajando hacia el mismo norte y esperamos seguir trabajando con usted en la siguiente temporada. Obviamente esto va a depender del comercio internacional que nos apoyen en esto. Corte el teléfono. Ya, cortenla por la mitad. Ya, bien. Con la inauguración de la oficina comercial, la red del vino comienza a tomar fuerza, dando un pie firme en la consolidación de un trabajo que por años han venido desarrollando en el campo junto a sus familias.